¡Hey P! ¡They said I gotta come off the bench! ¡27 hearts beat! Que esta por aqui por comentarios, vale? Osea por comentarios por aqui abajo En la descripcion vale, comeros el botoncito rojo Como siempre digo Y nada, activar la campanita, like, suscripciones, tal, etc Y vamos a darle con TCboy97321 ¡Tiempo! Mira GIF este tío, es como si estuviesen tranquilamente Me mola muchísimo el rollo urbano Vale, veo un problema muy claro Veo un problema muy claro, se lo puede decir a tu colega Se le oye menos que lo que es el bajo Vale, se le oye muchísimo menos Cuando entra el bajo revienta Osea revienta Y se le oye al menos Música 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 Si hiciese lo del bajo que te he dicho Vale, Thiago creo que es el que me ha pedido Si hiciese eso del bajo que te digo, vale Básicamente Cambiaría todo el tema Osea cambiaría todo el tema Cambiaría muchísimo todo el tema Música 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 Porque luego os lo digo en serio Saque 400 trillones Que ha sacado una Vale, pues ya está, no me quejo Osea te lo digo así No me quejo Es la primera que saca Bien Bien, vale Bien A lo mejor os doy un avance de la segunda canción La primera no porque es la que había sacado antes Pero la primera no porque es la que había sacado antes Pero la otra doy un avance, vale De mi canción Vamos allá Juegos por... Juegos por Nite Jajaja Hemos hecho al principio el directo, vale Luego le damos un poquito Vamos a seguir con la reacción de este segundo Música Aquí literalmente el beat ha cambiado totalmente Porque es que no noto un tono instrumental en lo que es la base Noto, en plan... Es que solo noto bajo, solo noto retumbar No sé Como si pusieran los altavoces a tope No sé Música Pero eso sí, te doy la razón De que el videoclip es el más original que he visto Tiene muchísimos gifs Tiene... O sea, son como cuadrados de todo lo que ha hecho durante la grabación O no sé, cosas de suyas, ¿no? O sea, el videoclip es bastante original Música Este se la está tirando muy bien Este si me gusta está subiendo tranquilamente Música Es que si le subiese un poquito lo que es el tema de su audio Es un tema que puede pegar bastante fuerte Es un tema que pega Es un tema que... Mucho para escucharlo por ahí Que ha sacado la primera canción y tiene 415 visitas Me va a tomar las narices tú Música Pues muy bien, tío No está mal Está muy bien Con el boomerang de Instagram El boomerang de Instagram Como nosotros también Que guay, tío, que guay Acho, pues te lo digo en serio O sea, chaval, si estás viendo esto Me parece un tema bueno Que es tu primer tema, tío O sea, es tu primer tema Me parece un tema bastante bueno Si mejoras lo que hemos dicho Efectivamente, si mejoras un poquito lo que es el audio El tema de audio O sea, sacada Literalmente, mira lo que voy a hacer, amigo Le doy, ¿vale? Y confío en ti a muerte Siempre me gusta confiar muchísimo en los pequeños Porque sé que van a pegar el tirón Y tú tienes para pegar el tirón Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y nada Un besazo Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo Y mejor Chao